Muy buenas ya estamos aquí con un nuevo vídeo y como ves el de hoy va a ser realmente excitante estamos aquí con el Porsche Taycan el que muchos consideran el eléctrico más deportivo del mercado y hoy en concreto voy a analizar a fondo esta versión GTS atento porque hoy nos espera una grata sorpresa si quieres descubrirlo quédate con nosotros porque te voy a contar todos los detalles es importante tener claro dónde se sitúa este Taycan GTS que está a mitad de camino entre el Turbo y el 4S te recuerdo que el Taycan Turbo tiene 680 caballos y el 4S según el tipo de batería que elijas puede tener 530 o 570 caballos en este caso concreto el Taycan GTS ofrece 517 caballos pero es que con la función Overbus que funciona si activas el Launch Control en una aceleración desde parado durante 2 segundos y medio alcanza 598 caballos aunque lo que realmente distingue a este modelo más que su potencia es su comportamiento deportivo pero eso lo veremos un poquito más adelante está disponible en esta carrocería berlina y también con la más familiar Sport Turismo yo me centro con esta y como es habitual en todas nuestras pruebas comienzo hablándote de sus dimensiones mide 4,96 metros de largo casi como un Panamera que mide 86 milímetros más pero es más ancho que este son 1,96 frente a los 1,93 del modelo de combustión y sobre todo es mucho más bajito ya que mide 1,38 de altura por 1,43 del Panamera así que es un coche como puedes apreciar que da la impresión de ser muy robusto de estar pegado a la carretera la distancia entre ejes por cierto es de 2,9 metros así que un amplio espacio interior está asegurado vamos a ver ahora su diseño no me quiero detener demasiado porque es un modelo ya conocido y además te hablamos de él cuando probamos el Taycan Turbo S un vídeo que puedes ver pinchando en esta pestañita que te vamos a dejar por aquí arriba o buscándolo en la ficha del Taycan en nuestra página web bien cosas que llaman la atención lo primero evidentemente es este color rojo carmín que lleva esta unidad no es de serie es un extra que cuesta 2.420 euros pero a mí personalmente me parece que combina la perfección con este modelo los faros creo que hay que destacarlos porque son muy característicos lo distinguen del resto de la gama son faros matriciales LED de serie en concreto hay que mencionar que la versión GTS se distingue del resto de Taycan porque trae de serie el paquete Sport Design eso lo vemos por estas tomas de aire laterales cuyo diseño es específico y cambia respecto al resto de la gama y también porque tiene muchos elementos de color negro como en la parte baja en concreto en esta unidad de pruebas se complementan con el paquete de carbono que vemos aquí también llantas de color negro los faldones, los retrovisores todos elementos que contrastan con este rojo carmín y que le sientan realmente bien algo muy característico de este modelo también es su diseño tan aerodinámico algo que se ve a simple vista pero que también refrendan los datos porque tiene un coeficiente aerodinámico CX de solo 0,22 eso le ayuda no solo a mejorar su eficiencia aerodinámica sino que a mejorar el consumo luego veremos datos de consumo más en concreto te quiero hablar también de las llantas en este caso trae las de serie el GTS que son de 20 pulgadas opcionalmente se pueden pedir de 21 pulgadas que cuestan unos 1.900 euros van calzadas con neumáticos Michelin Pilot Sport 4 con diferente medida en el eje delantero y el trasero en el caso del eje delantero son de 2,45 o 45,20 y en el trasero 2,85,40,20 y por último las pinzas de freno que en este caso no se ven porque el diseño de las llantas es bastante tupido y también le ayuda a mejorar esa aerodinámica como te decía pero son las de color rojo las de serie, las normales que para mi gusto son más que suficientes porque tienen unas medidas estratosféricas 410 milímetros delante tienen los discos y 380 milímetros detrás los opcionales cerámicos tienen las pinzas de freno amarillas y cuestan más de 9.000 euros verdaderamente es más que suficiente con estos pero bueno al final cada uno ya sabe lo que tiene que hacer con su dinero y puedes saber si es necesario o no montarlos antes de arrancarlo no quiero dejar de recordarte que ofrece dos maleteros ninguno demasiado grande la verdad el principal tiene 407 litros acceso estrecho y formas no del todo aprovechables y el delantero tiene 84 litros como ves este no es su punto fuerte normalmente llegados a este punto te enseñaría su interior y te hablaría de su tecnología pero la verdad es que estoy deseando conducirlo así que vamos a ello pero no sin antes pedirte que si te está gustando este vídeo te suscribas a nuestro canal y le des a la campanita para que te llegue un aviso siempre que subamos un nuevo contenido y aquí tenemos la sorpresa de la que os había hablado al principio la vida a veces es maravillosa y te da coincidencias como esta tenemos en casa el Taycan GTS y da la casualidad de que Porsche nos ha invitado aquí al circuito de Vallelunga para probar toda la gama Porsche GTS yo me voy a centrar en el Taycan para conducirlo en la pista aunque también he podido disfrutar del resto de modelos eso te lo vamos a contar en la página web donde podrás leerlo pero ahora vamos a la pista y te cuento las sensaciones aquí en un circuito tan mítico como este de Vallelunga bueno pues aquí estamos circuito de Vallelunga esta es la sorpresa prometida 30 kilómetros al norte de Roma uno de los circuitos míticos se fundó en 1951 aquí hay historia fíjate si hay historia que antiguamente era un hipódromo de arena eso ha quedado como la curva de entrada recta veremos venga va Taycan GTS 598 caballazos vamos a ver que tal se comporta voy detrás de Frank instructor de Porsche y me ha dicho que va a ir flat out desde el primer momento voy a ver si puedo seguirle está empezando a llover para colmo curva rapidísima nada más entrar a la pista dos enlazadas muy rápidas 200 kilómetros por hora si no he mirado mal bien empezamos mal me he colado pero bueno claro neumáticos fríos empieza a llover un poco uff curvas rápidas ya vamos por encima 200 210 clavo freno se tensa hasta el cinturón esta es una curva muy larga antes por suerte he tenido ocasión de entrar al circuito ya con otros modelos de la gama madre mía coladísimo y eso que frena esto que es una pasada pero el tacto de freno es verdad que es un poco raro no tan preciso se va notando se va notando que esto está mojado te decía que el tacto de freno es un poco más esponjoso bueno esponjoso no es exactamente lo que mejor lo describe es como diferente a la hora de dosificar no es tan directo como en otros modelos de la gama y eso que tiene 390 milímetros delante discos ventilados pero lo que más se agradece de este coche es esto pum ahí teníamos esa curva de entrada a la recta de meta antiguo hipódromo gas fondo y esos 598 caballos uff me callo porque es que esta curva es terrorífica rapidísima compresión de suspensión es otro elemento del que hay que hablar como un eléctrico han podido hacer este setup esta configuración tan de de coche de carreras prácticamente no lo he dicho pero evidentemente tenemos aquí el selector de los modos de conducción y no lo he dudado he arrancado directamente en sport plus igual que antes aquí a 200 me lo he tomado ahora con más calma porque antes entré muy colado en esta se va notando que va lloviendo curva muy larga voy a probar un poco aquí más gas fondo a ver cómo entrega la potencia en este codo de izquierdas lo paro mucho efectivamente ahí lo tienes bastante restrictivo el PSM el Porsche Stability Management que lo que es el control de estabilidad de Porsche más restrictivo que en otros modelos pero claro es que aquí tenemos 598 caballos y sobre todo 850 Nm de par así desde que pisas a fondo y eso hay que saber cómo sujetarlo y el SP es el encargado también se nota en este caso que voy al volante de un coche que al ser eléctrico y tener un importante paquete de baterías pues pesa lo suyo evidentemente más de 2300 kilos y eso en curva pues también lo paga me gusta cómo va me encanta o sea me parece increíble como te decía que hayan logrado esta configuración tan dinámica en un eléctrico en un coche que pesa lo suyo pero claro no es tan deportivo como pudiéramos tener ya no te digo en un 911 sino incluso en un 718 caiman en este caso además estoy notando un pelín de falta de energía y es que me ha saltado no sé si se llegará a apreciar con esta GoPro de la derecha que hay que recargar batería y entiendo que eso ha limitado ligeramente la potencia porque claro estamos en este evento y estamos constantemente dándole a fondo al pedal derecho porque iba a decir full gas pero aquí gas poco y entonces pues claro la energía baja pero rápidamente bueno espectacular experiencia al volante de un eléctrico a fondo detrás de ya podría decir mi amigo Frank instructor de Porsche y rodando por encima de 200 km por hora te diría que con el eléctrico más deportivo y excitante que hay en el mercado espectacular capacidad de aceleración muy buen comportamiento pese al peso que tiene pese a sus más de 2.300 kilos como te digo dirección muy bien muy ágil muy rápida el cambio también y el único punto de mejora porque tampoco decir que no me gusta es exagerado quizás es un pelín ese tacto de freno pero sobre todo porque lo comparo con sus hermanos de gama GTS que tienen un tacto de freno de coche de carreras prácticamente entonces no es todo perfecto en este coche pero raya raya a la perfección sin ninguna duda tres vueltecitas muy excitantes bueno y ya estamos de vuelta a nuestra zona habitual de pruebas de vuelta a la carretera poco se puede añadir a todo lo que os he ido contando ya en el circuito pero voy a intentar apuntar algunos detalles y sobre todo ya que es en una recta donde este modelo entrega su potencia máxima en una prueba de aceleración vamos a realizarla esta prueba ya casi clásica en todas mis pruebas launch control pie izquierdo al freno gas a fondo vemos que se activa en el cuadro de mando suelto madre madre mía espectacular espectacular la capacidad de aceleración o sea el circuito es una cosa pero desde parado uff esto es como como una montaña rusa cuando te sueltan al principio brutal madre mía te deja sin palabras la aceleración de este motor si te tengo que hablar de las prestaciones 3,7 segundos declara en el 0 a 100 y una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora y qué decir del sonido no sé si se ha apreciado a través de la cámara a través del micrófono que llevo conectado es un sonido evidentemente artificial generado electrónicamente y que llega a través de los altavoces a mí me gusta la verdad o sea que aunque es artificial pero te enciende un poquito y se escucha más aquí dentro evidentemente que si bajas las ventanillas lo he probado previamente y al bajar las ventanillas ruido aerodinámico y ruido de rodadura pero poco sonido deportivo evidentemente este artificial me convence bueno ya lo has visto cómo empuja este motor es de estos que no solo te deja pegado al asiento sino que te deja sin palabras aunque algunas palabras sí que te puedo contar digo motor aunque en realidad cuenta con dos motores este es un modelo de tracción integral el propulsor que va en el eje trasero es el mismo del Taycan Turbo S y el que va en el delantero es el del 4S pero ambos han sido adaptados de forma específica tienen una configuración propia para que sea una respuesta más deportiva más instantánea incluso en esta versión GTS que como te venía contando se caracteriza más por esa respuesta deportiva aunque no sea el más potente de la gama consumo en un deportivo el consumo quizás no es lo que más deba importar a sus propietarios pero bueno si estamos hablando de un coche eléctrico siempre es un dato importante a comentar Porsche declara un gasto medio de 20,3 kilovatios hora a los 100 no es un dato exagerado es razonable sobre todo teniendo en cuenta el peso de este modelo y la potencia que tiene y en este test bueno como decirlo digamos que no he conducido despacio y que evidentemente voy a dejarlo en que la autonomía se ha visto seriamente mermada con este tipo de conducción dar un dato concreto es un poco en este caso innecesario digamoslo así que más cosas que todavía no te he contado de este Taycan GTS ya que vamos al volante te hablo de la posición de conducción bastante rebajada para ser una berlina diría que me encuentro más como en un modelo deportivo que como en un turismo pensado específicamente para viajar no es una crítica ni mucho menos a mí me encanta pero hay que tener en cuenta para quien pueda comprar este coche pensando que es una berlina cómoda en viajes no es incómoda pero sí que es una postura rebajada y que al entrar hay que dejarse caer otro detalle la suspensión ahora que voy a una zona de curvas enlazadas la suspensión es neumática y Porsche la ha configurado con un tacto más preciso para esta versión en concreto para esta versión GTS pero es que además si quieres de manera opcional la puedes personalizar para que sea todavía más incisiva para que el coche tenga un tacto todavía más incisivo puedes montar barras estabilizadoras activas por 3.300 euros y por 2.400 eje trasero direccional lo cual le da una capacidad de giro una facilidad de apoyo en los giros más cerrados y más estabilidad cuando circulas a gran velocidad si te fijas con todo esto que te estoy contando queda claro ese enfoque más deportivo que Porsche le quiere dar a esta versión GTS tiene que ser tu coche si lo que buscas es una respuesta dinámica una respuesta con un tacto más incisivo que otros modelos de la gama y no puedo terminar de hablarte de su comportamiento dinámico sin mencionar evidentemente los modos de conducción como en los nuevos modelos de Porsche tenemos aquí este selector en el volante este selector satélite tenemos la posición normal que es la que la que se activa por defecto bueno pues una respuesta intermedia de suspensión luego tenemos la posición Sport que es un poquito con un tacto ya más deportivo y la Sport Plus que activa por defecto el sonido no sé si no voy demasiado rápido ahora pero sí que se percibe incluso como se activa ya el sonido más una posición individual en la que puedes configurar distintos parámetros como te voy a mostrar ahora en la pantalla aquí lo tenemos configuración la posición individual y puedes modificar la dureza del chasis la altura también la respuesta del motor incluso la capacidad de recuperación de la energía y ese sonido eléctrico lo puedes activar o desactivar a tu gusto y de forma añadida el Taycan incluye una nueva posición que es la posición Range cuyo objetivo es optimizar la autonomía es decir lograr que el coche recorra cuantos más kilómetros mejor este modo Range también lo puedes configurar a través del menú y te permite modificar la velocidad máxima para limitarla y esto lo puedes hacer entre 90 y 140 kilómetros por hora para lograr como te digo un mayor recorrido bueno bueno como ves muchísimo que contar sobre el apartado dinámico en este Taycan GTS pero quiero bajar un poquito ahora las pulsaciones y hablarte en concreto del equipamiento específico de esta versión vamos a ello lo primero que me encuentro justo aquí delante de mí es este volante deportivo que viene de serie en esta versión en este caso está tapizado en alcántara lleva el centro marcado aunque no se diferencia en otro color costuras en rojo que también eso es un opcional y en este caso viene también con inserciones de fibra de carbono y el logotipo GTS en la parte baja estas inserciones de fibra de carbono vemos que se repiten aquí en el túnel de transmisión también en los paneles de las puertas y en los umbrales donde también hay logotipo específico de este modelo los asientos formidables asientos deportivos son la versión race text que viene de serie con el GTS es opcional en otros Taycan son de alcántara y mezclado con partes de cuero y también cuentan con el logotipo en el reposacabezas integrado por lo demás es un interior bastante sobrio que al margen de estas inserciones de fibra de carbono y estas costuras rojas de esta unidad sobrio como te digo como el resto de Taycan pero muy tecnológico a la vez vamos a hablar del tema de la tecnología más en concreto vamos con el tema tecnológico la verdad es que podría contarte infinitas cosas no me quiero alargar demasiado pero no quiero dejar de contar lo completísimo que es empiezo por el cuadro de mandos como ves es enorme y muy configurable el que sea tan grande no me termina de convencer porque las partes de los laterales te obligan incluso a mover un poquito la cabeza para verlo con claridad eso la verdad es que creo que es un punto de mejora han querido conservar la configuración típica de Porsche con esos cinco relojes como muy ancha que se puede lograr ahora mismo no tengo el navegador al completo pero si ponemos estos tres relojes se puede configurar cada uno de ellos de manera independiente lo vas seleccionando ahí lo tienes en amarillo y puedes cambiar fuerzas G que te dé información sobre la presión de los neumáticos o sobre los asistentes eso en la parte izquierda en el centro también podemos variar el medidor de energía mapa normal que sería esta opción o el mapa ampliado que es el que veíamos antes y en la parte de la derecha tenemos el ordenador de viaje o el paquete Sport Crono que es muy útil si es que vas a entrar al circuito cuadro de mandos visto pero es que además tenemos otras tres pantallas sería un total de cuatro dos la principal está dividida en dos una para el piloto y otra para el copiloto ambas completamente configurables la del copiloto se puede desconectar si es que viajas solo es un sistema muy completo pantalla táctil con un funcionamiento realmente rápido y que reacciona muy bien a tus indicaciones y que te permite enseguida hacerte a su manejo aunque la profundidad del menú es muy amplia vemos por ejemplo datos del viaje puedes ajustar los tiempos de carga te enseño algunas otras funciones por ejemplo como puedes también configurar para que retenga más o menos cuando levantas el pie del acelerador todo como te digo muy configurable también asistentes para que actives o desactives y un tema que me ha resultado curioso es que en el apartado de confort puedes regular el asiento de acompañante si lo seleccionas en la pantalla con los propios mandos del asiento del conductor para mover el del acompañante bueno no deja de ser una curiosidad pero que habla de lo profundo y lo extenso y concreto que llega a ser el menú de este Taycan GTS por último tenemos esta pantalla aquí en el túnel central está dedicada específicamente al climatizador si la dejas en esta posición normal puedes acceder a un menú luego más profundo que se abre automáticamente en la pantalla principal y en la parte baja tiene esta función que tiene toda esta parte función áptica es táctil pero áptica es decir que hay que presionar fuerte para que funcione como si fuera la recreación de un botón físico y aquí puedes manejar estas funcionalidades para moverte de manera táctil no sé si se aprecia arriba desplazándote a mí me resulta un poco superfluo pero bueno es una manera diferente de manejarse quizás a otros sí que les resulte más práctico y por último aquí a la derecha tenemos un apartado específico para ver el tema de la carga y también se puede manejar desde esta parte para abrir las trampillas de carga abrir maletero delantero maletero trasero bueno muy muy completo como te digo y realmente te da a entender que quien accede a este coche que es un coche caro pero es un coche muy tecnológico muy avanzado se sentirá plenamente satisfecho y funciona realmente bien me ha gustado el apartado tecnológico muy mucho bueno aquí en la segunda fila me encuentro unos asientos que también van tapizados en alcántara y cuero pero lo que me sorprende es la amplitud que ofrece no hay que olvidar que aunque tenga este aspecto coupé no deja de ser una berlina el lado malo de que sea coupé es que la visibilidad es reducida porque las ventanillas son pequeñas y para acceder hay que agachar bastante la cabeza no obstante el espacio para las piernas es muy amplio y el hueco para la cabeza tampoco está nada mal yo mido unos 73 alguien un poquito más alto puede que vaya un poquito más encogido pero este techo panorámico la verdad es que da mucha sensación de amplitud encontramos por cierto también que no lo había comentado los logotipos gts bordados en los reposacabezas y por último aquí en la segunda fila tienes el control para el climatizador también con esta pequeña pantalla táctil de aspecto evidentemente también muy tecnológico antes de terminar no quiero dejar de hablarte de su batería de la autonomía que ofrece y por supuesto también de los tiempos de carga vamos a ello y mira por cierto que chulada como abre la tapa del puerto de carga la batería tiene una capacidad bruta de 93 kilovatios hora 83 netos y promete 504 kilómetros de autonomía pero incluso en modo range y cuando lo cargas al 100% lo que el cuadro de mandos muestra son unos 400 kilómetros que es la autonomía más o menos real que puede ofrecer esta versión gts se puede cargar en corriente alterna hasta un máximo de 22 kilovatios y con corriente continua hasta 270 kilovatios que es una barbaridad esto es posible gracias a que cuenta con un sistema eléctrico de 800 voltios aunque lo más normal para un coche con semejante paquete de baterías es utilizar un cargador de 11 kilovatios que tarda 9 horas en recargarla por completo así que es suficiente con ponerlo por la noche y encontrarlo a la mañana siguiente al 100% no obstante siempre está la opción de pasar del 0 al 80% en 93 minutos con un cargador de 50 kilovatios algo que podrás hacer si vas de viaje hemos llegado al final y todavía no te he hablado de posibles rivales para este Taycan GTS la verdad es que ya existen en el mercado algunas opciones de modelos 100% eléctricos de más de 500 caballos Tesla Model S BMW i4 Audi e Tron GT después de haberlo conducido tanto en carretera como en circuito puedo confirmarte que ninguno de ellos es capaz de superarle dinámicamente ni siquiera su primo de Audi y el precio no es un regalo la verdad cuesta 135.264 euros pero es que nadie podría imaginar que el eléctrico más dinámico del mercado fuera un chollo y tú que opinas te parece una tarifa exagerada crees que el Tesla Model S o el BMW i4 son capaces de plantarle cara déjanos tus comentarios nos vemos en un próximo vídeo ¡hasta la próxima!